La señora Nikki Halley nació en Bumberg, Carolina del Sur, hija de migrantes hindúes y graduada de la Universidad de Clemson con una licenciatura de ciencias de la contabilidad. Está casada con un capitán de la Guardia Nacional del Ejército y veterano de combate y tiene dos hijos de 19 y 16 años de edad. La embajadora Nikki Halley es la representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas y funge como miembro del gabinete del presidente Donald Trump y del Consejo de Seguridad Nacional. En su labor como parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, encabezó las negociaciones para la aprobación unánime de la más fuerte disposición de sanciones que se hayan impuesto a Corea del Norte, limitando las exportaciones del régimen de ese país en un 90% y su acceso al petróleo en un 30%. En su primera gira al exterior como embajadora, visitó campamentos para refugiados sirios en Jordania y Turquía. Fue gobernadora de Carolina del Sur entre enero de 2011 y enero de 2017, siendo la primera mujer gobernadora de ese estado. El 4 de noviembre de 2014, Halley fue reelegida para su segundo mandato. Durante su mandato como gobernadora, generó más de 85 mil empleos en total, dirigió la reforma educativa y el financiamiento a la educación fue distribuida de manera equitativa entre las comunidades más pobres del estado. La lectura en los primeros grados fue su prioridad y los salones de clase fueron equipados con la tecnología más reciente para una mejor enseñanza. El 23 de noviembre de 2016, el presidente electo Donald Trump anunció su intención de nominar a Halley para el cargo de embajadora ante las Naciones Unidas. Su nominación fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos el 24 de enero de 2017. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. No, 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 no.